Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúcula, sin dirección, pisada y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, a todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me la paso imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, a todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descose Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay muchas compé Eh, 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 siempre lo bueno se corrompe Eh, 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 pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Chica, chica, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica Nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La catica no me controla Estás dudando, yo lo sé Pero me quiera a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé My love, que te dé Anda en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imagínate Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Love you, girl, girl, girl Anda en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto Si el mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso imaginando que Imagínate Contigo me casé Love you, girl, girl Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor Del que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Si muere el amor Amor Del que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo D.J. Milo Mi boca me da vueltas, tú me descontrolas Si no hay nada Si no hay nada Si no hay nada Si no hay nada Por ti me la paso imaginando que Junbo Contigo me casé El que produce Solo siempre te amé Love you, girl, 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 girl Hasta mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto Mi boca me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me lo paso imaginándote, contigo me casé, y por siempre te amé. DJ Maelo Met, DJ William Rapp.